Hola, muy buenos a todos, señores, ¿qué tal? Estás seguido por un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo, amigos, en un nuevo capítulo, tenemos que hablar de, por supuesto, ha vuelto, sí, ya tenía ganas, ya tenía ganas, pero bueno, ya he vuelto por aquí, ya estoy de nuevo, y vamos a darle cañita para recuperar y ver y hablar un poquito de las noticias que tenemos por aquí, chalcheantes, tenemos por aquí un poquito de el señor Godfather, informa, y vamos a hablar de algunas noticias sueltas, y también, sobre todo, vamos a centrarnos en el Super Showdown, el pay-per-view que hicieron este mismo viernes, y vamos a hablar, pues, de un poquito de todas las luchas y lo que me ha parecido, así que venga, let's go. Vamos a ir cometiendo rápidamente algunas luchas, otras no tanto, pero bueno, vamos a mencionar un poquito todas las luchas que ha habido en el propio pay-per-view, vale, quitando el kick-off, el kick-off da igual, vale, así que vamos a empezar directamente con Seth Rollins contra Baron Corbin, vale, que lo pillé en directo, justamente cuando estaba por ahí, vale, que lo vi, me lo he visto hoy cuando estoy grabando esto, pero bueno, me lo vi básicamente la primera lucha en directo por el móvil, por ahí fuera, y, meh, meh, esperable, vale, esperable, tampoco es mucha historia, no tiene gran tal, el final un poquito, bueno, vale, para sacar algo, pero bueno, yo creo que de aquí lo importante que nos podemos quedar es con el señor Brock Lesnar, o mejor dicho Brock Park, yo como quiera llamar, si me da igual, el señor memeandante ahora mismo que lo tenemos ahí, ¿no?, que salió para cajer su maletín, y Seth Rollins le devolvió todo lo que le hizo en el propio Rao, eh, por dos, básicamente, porque luego salió con la espalda, madre mía, salió con la espalda súper roja, así que, bueno, pues eso, tenemos de nuevo, seguimos con Brock Lesnar, con el money de bank, y vamos a ver dónde va a parar, después tenemos Andrade contra el señor Valor Demonio, wow, por fin, bien, bien, tenía ganas, tenía ganas, bueno, a ver esta lucha, la verdad es que me sorprendió bastante, me ha gustado, se esperaba que iba a ser una buena lucha, ha habido grandes saltos, muy buenos movimientos, y en general, a mí esta lucha me ha gustado mucho, y es probablemente de las que más me gusten en el pay per view, Por lo inciso, antes, recordad, ¿vale?, recordad que esto es un pay per view pagado por los señores de Arabia Saudí, donde no es tan, 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 tan centrado para lo doble, para la historia, para todo en general, sino que simplemente es un show, digamos, externo, que lo sacan, porque, exactamente, han hecho ahí un BAM, directo, y, eh, bueno, lo aprovechan un poquito para que sea algo más live, ¿vale?, tenerlo en cuenta, porque es que la gente se cabrea muchísimo, y no es un show que esté, digamos, cada año siempre puesto, bueno, a partir de ahora igual sí, pero me refiero que no es, digamos, como parte de la historia, podría decirse, ¿vale?, o sea, los, los, digamos, partes importantes, que pasan cosas importantes, son los de Estados Unidos, esto es como si fuera un live, pero en pay per view, en grande, tenerlo en cuenta, después tenemos Roman Reigns contra el señor Shane, o el The Best of the World, vale, da igual, lo tenemos por aquí, esta lucha, bueno, principio, ¿vale?, para empezar, tenemos la entrada de Roman Reigns, que parece eso, la final de WrestleMania, en cuanto a fuegos artificiales, que digo yo, madre mía, loco, pero, pero bueno, en cuanto vi el señor Shane, que entraba con Drew McIntyre, dije yo, ya está claro, ya está claro, no hay más que hablar, y ahí lo tenemos, ¿vale?, perdió Roman Reigns, Roman Reigns ante una distracción del señor Drew McIntyre, que le pegó bastante fuerte, la verdad, pero tengo que decir por aquí, ¿vale?, que yo no me esperaba gran cosa en esta lucha, y Shane McMahon, en teoría, a mí, por lo menos, a mí, en mi opinión importante, me ha sorprendido bastante, me ha sorprendido bastante, de verdad, o sea, me esperaba algo más flojo, y para las luchas que ha tenido Shane en estas últimas veces, de verdad, tengo que decir que me ha sorprendido, ha estado bastante bien la lucha, el final me, pero, en general, la propia lucha no ha estado mal, a mí, de verdad, me ha parecido interesante, no es que me haya gustado, pero interesante, así que, ojo, Shane, ¿eh?, que puede todavía dar mucha guerra. Después tenemos lucha dragons contra el señor Lars Sullivan, la nueva bestia de SmackDown Live, que, que, ya está, no tengo nada más que comentar, es que, ¿qué vas a comentar?, si al final, se picaron y empegaron todos los luchas dragons ahí a pegarle de una paliza tremenda a los tres, que está bien, pero claro, la lucha ya está, hasta ahí se quedó, no tiene gran cosa, se ha demostrado de nuevo que Lars puede destruir a todo el puto Dios, y vamos a ver cómo lo llevan eso para SmackDown Live. Después tenemos Triple H contra Randy Orton, esta lucha es la que, de verdad, o sea, estaba viéndolo con mi hermano, justamente, y se nos hizo aburridísima, 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 en serio, o sea, puede que a alguien no la haya parecido aburrido, a mí, sí, ¿vale?, o sea, de tal punto de que esta es una de las pocas luchas que hemos adelantado, porque, de verdad, estábamos viéndolo y era en plan de, están enganchados, están un buen rato enganchados, enganchados, y mi hermano me mira en plan de, pues, ya está, o sea, es que no hay más que hablar, o sea, básicamente no hay más que hablar, así que, lo adelantaba bastante, al final se puso un poco interesante, ¿vale?, con el tema de los pins y demás, que consigue librarse en el último momento y tal, pero es que, de verdad, esta lucha es probablemente de las más aburridas, porque es que ya Triple H no aguanta, Triple H no aguanta, Randy Orton todavía es joven, entre comillas, ¿no?, todavía puede aguantar, pero Triple H ya no aguanta, ya ha estado mucho, mucho, mucho tiempo en la lucha, simplemente aguantando, pegando y demás, o sea, no, al final, es lo que hay, ¿vale?, es lo que hay, es normal, no puedes pedir nada más, ¿vale?, es un señor de cincuenta y pico años, que, oye, hace lo que, perdón, cuarenta y pico años, que hace ya lo que puede, entonces, se ha notado al final, ¿vale?, muchísimo el cansancio y, bueno, pues, el final esperado y poco más, pero de verdad, esta es la que más me ha aburrido. Después tenemos un momentito ahí que recordar, aunque pasó justamente un día anterior, el señor Ertruth con el título 24-7, que a mí me encanta, tengo que decirlo, ¿vale?, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que está ahí, uuuh, el título hardcore es mucho mejor, era mucho mejor, bueno, sí, puede ser, pero esto, ya que no hay título hardcore, vamos a tener lo que nos dan, entonces, vamos a aprovechar lo que nos dan, entonces, vamos a ver, a mí me está gustando mucho, yo me estoy riendo muchísimo con Ertruth y con todo lo que está pasando, lo bueno es que Jinder Mahal le quita el título antes de subir al avión, luego en el avión lo está buscando, se esconde en el baño, le quita el título, ¿vale?, se esconde luego en el baño porque todo el mundo lo persigue. A mí me hace mucha gracia, de verdad, me lo paso muy bien viendo todo esto, los experimentos de 24-7 y, de verdad, ojalá dure bastante más. Después tenemos Braun Strowman contra Bobby Lashley, lucha de fuerzudos, lucha de fuertotes, de musculados, claro que sí, de hecho, y pusieron las estadísticas como si fuera la UFC, en plan de ancho de bíceps, no sé qué, ancho de pecho, en plan de, estuvimos bien, en plan del ancho del bíceps de Braun Strowman es 55 centímetros, que es en plan de ¡pum!, ¿sabes?, y el de Bobby Lashley es un poquito menos, ¿eh?, 54-53, no se va mucho, pero telita, ¿eh?, telita, pero bueno, eso fue simplemente una lucha de fuertes, ¿vale?, demostraron cada uno la fuerza, de hecho, hubo un momento bastante tocho en el que Braun Strowman levantó a Bobby Lashley con una sola mano, ¿vale?, mientras Bobby Lashley hacía fuerza, que ahí me sorprendió muchísimo que fue el principio de la lucha, pero luego, nada, fue bastante aburrideta, lucha de fuerzudos, donde demuestran un poquito la potencia, ahí Braun Strowman vacilando un poquito, y poco más, la verdad, al final, como siempre, Braun destruye a todo el mundo. Después, Dolph Ziggler contra Kofi Kingston, en esta lucha ya lo comenté yo en las predicciones, que si no los habéis visto, ¡mal! Atentos a las siguientes, eh, no, es gran cosa, no ha sido nada para nada interesante, de verdad, ha sido súper, ¡bu! La verdad, al final, bueno, pues eso, Saber la ayudó para poder conseguir aguantar el título, que está muy bien, a mí me gusta mucho Kofi Kingston, pero esta lucha no pintaba nada, y mirad cómo ha acabado, ¡meh! Después tenemos el battle rival de 50 personas, bueno, 50, 50, por lo visto, no sé qué ha pasado por ahí, pero se han vuelto locos y han sido 51 personas, tengo aquí, ¿vale?, tengo, de hecho, en el iPad, la lista de las 51 personas que han estado, ¿vale?, y vamos a mencionarlas aquí rapidito, ¿vale?, son 51, así que vamos a ir un poco rapidito, tenemos, Mansur, ganador, que luego hablamos, ¿vale?, Sumil, Samir, sí, ¿vale?, los Pintimonkeys de Jinder Mahal, Karl Anderson, Humberto Carrillo, Selton Benjamin, Luke Gallows, Hess Leiter, Curtis Axel, Bo Dallas, Brian Kendrick, No Way, Jose, Mojo Rolli, Tony Nis, Tucker, Otis, Akam, Rezar, Eric, Ibar, parece que estoy rapeando, chaval, Tyrus O'Neill, Buddy Murphy, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Chad Gable, Apolo, Jinder Mahal, Xavier Woods, Rowan, Jey Uso, Jimmy Uso, Das Wilder, Scott Dawson, Matt Hardy, Shinsuke Nakamura, Rusev, Cedric Alexander, Sin Cara, Robert Root, The Miz, Ali, Ricochet, Samoa Joe, Cesaro, Elias, Oni Lorcan, Drew Gulak, Mike Kanellis, Easy3, Eric Young y Akira Tosawa, acabo de nombrar a 51 luchadores, de aquí, de verdad, o sea, probablemente sea el que más me ha entretenido de todas las luchas, pero ha habido problemas, son 50 personas, bueno, 51 personas, así, en un ring, no nos enterábamos, lo estaba viendo con mi hermano y era en plan, ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es este? Ah, vale, es este, lo eliminan, ¿quién es? No me he enterado, de hecho, pensaba por un momento que había dos Mustafalis, o sea, yo no me había enterado de que había un tío que se llamaba Mansur primero para empezar luchando en esto, creía que era Araya Daibari, quedaos con eso, ¿vale? Digo, se ha dejado el pelo largo, había Mustafali, amarillo y Mustafali blanco, y digo yo, ¿qué está pasando, tío? O sea, y no escuchaba muy bien el audio porque lo tenía lejos y tal, entonces no me enteraba, no me enteraba, entonces, al final cuando quedó, el señor Mansur creía que era Araya Daibari, y digo yo, mira que gana tú, sale Mansur y yo, ¿quién? O sea, ¿quién coño es Mansur? Vale, supongo que tendrá una historia y tal, yo no me he enterado, entonces me he quedado loquísimo, obviamente, supongo que ser, bueno, supongo no, o sea, ya lo tenemos claro, ¿no? Mansur es uno de los luchadores que está en el Performance Center, que es de Arabia Saudí, así que han hecho que gane, pero claro, es en plan de, tío, o sea, tenemos César Ricochet, que por cierto, pedazo de expulsión a Joe que hizo Ricochet y alguien más ahora mismo, ah, y a Lee, ¿vale? Que expulsaron a Joe, buenísima, luego lástima que César o les expulsara a los dos, pero, eh, el Battle Royale estuvo chulo, estuvo divertido, Chad Gable, eh, por cierto, me he dado cuenta que se ha cortado el pelo, por lo menos eso creía, Tyros O'Neill escondido ahí debajo, todo el mundo, me ha gustado mucho, le he dado todo el mundo, tranquilo, 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 muy bueno, muy bueno, me ha gustado mucho, de verdad, el Battle Royale, me lo he pasado muy bien, eh, lo único malo es eso, o sea, había tanta gente que no me enteraba muy bien de las cosas, no sabía quién estaba dónde, dónde estaba acá, ¿sabéis? Era un poco locura, y lo del final, bueno, los árabes pagan, los árabes mandan, pero, eh, ¿sabéis? O sea, no sé, pero bueno, estuvo muy bien, de verdad, a mí me entretuvo mucho. Después, amigos, tenemos que hablar de Gable, tenemos que hablar de Gable, claro que sí, madre mía, madre mía, madre mía, tenemos al señor Gable, nada más salir, ya tenemos ahí un puntito que parece un indio, con la quemadura, o no sé qué es, ¿vale? En la propia frente que lo veo, ya digo yo, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Después, tenemos una lucha que, obviamente, esperaba, duró más de lo que yo creía, tengo que decirlo, tres lanzas le soltó a Undertaker, un intento de Jack Hammer, vio que no pudo y lo tiró directamente, luego tenemos a Undertaker, le hizo un par de garras, no está mal, hasta que llegó el momento final, el momento final, es que telita, telita, creo que lo estáis viendo por ahí, suelta algo ahí, madre mía, pero bueno, de todas formas, tenemos que, ¿vale? Tengo que hablar de aquí una cosa, ¿vale? O sea, tenemos el señor Gable, que ya tenía un dañito ahí en la frente, tenía un puntito rojo que se había hecho daño, no sé de qué, no tengo ni idea, eso no me he enterado todavía, ya me enteraré, pero, o me lo deis vosotros en los comentarios, pero, tenemos luego el golpe si se pegó en la esquina, ¿vale? En el poste que empezó a chorrear sangre, madre mía, cuánta sangre chorreaba, digo yo, se nos va, se nos va en el ring el Gable, tú, se nos va, madre mía, cuánta sangre, obviamente, ¿vale? Tenía una parte dañada, en cuanto se toque un poquito, eso empezaría a salir chorro, que te cagas, pero es en plan, cuidado, respeto, ¿eh? Pero bueno, tenemos ahí un poquito para la hemorragia, luego tenemos intentos de Goldberg de levantar a Taker ya con seis minutos de lucha, no sé cuánto duro y lo tendría que mirar, ahora lo miraré, pero es en plan de, ¡guau! O sea, ¡qué puto ofente! Intentando levantarle, ¡ay, que no puedo! Como si mi hermana me intentara levantar, luego también Taker intentando hacer lo que pueda, al final, en plan de, bueno, la garra, venga, fuera, bueno, un poquito triste, lamentable, pero es que es lo que hay, no es que sea lamentable, no podemos echarle la culpa a Goldberg, ni a Taker, teníamos que echarle la culpa a los señores árabes, ¿qué hace? Dejadlos tranquilos ya, tienen ya una edad, tienen ya un recorrido, una experiencia que se nos recuerda como los mejores, como grandísimos, ¡who's next! ¿sabéis? O sea, y luego me lo ves así y es que me rompen toda la magia ya de Goldberg y de Taker, bueno, Taker ya lleva un buen tiempo ya haciendo lo que puede el pobrecito, pero es en plan de, señores árabes, por favor, dejadlos ya, dejadlos descansar en paz, que los recordemos como unos grandes luchadores, no como esto, es en plan, tío, ¿por qué? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? La lucha es que fue bastante lamentable, pero, oye, siempre mola volver a ver a estos grandes luchadores, pero no me gusta verlos así, yo prefiero ya que se queden tranquilos en su casa, que aparezca de vez en cuando alguna promo tal, pero que no luchen, déjalo, ya has luchado muchísimo, si queréis ver luchas de estos, señores árabes, tenéis la ley por, podéis verla en la ley por, por Dios. Y bueno, hasta aquí tenemos el pay-per-view, vale, un poquito comentado de todas las luchas que ha habido, quitando el kick-off, que ganaron los usos ante los señores Scott Dawson y Edisweller, que me dice, ahí se queda, pero, bueno, tenemos esto por aquí, ¿no? Así que, vamos a ver, vamos a empezar ahora mismo con unas noticias rápidas, tenemos poquitas y luego tenemos Godfather informa, claro que sí. Vamos para empezar, Mickie James lesionada, vale, algunas noticias son de un poquito antes, pero porque como llevo ya bastante sin poder hacer, tenemos que hablar de, vamos a comentar un poquito de noticias que han salido y que puede que alguien no lo sepa, vale, así que tenemos a lesionada, Mickie James lesionada, vale, tiene roto el ligamento cruzado, que era una lucha contra Carmela, así que la tenemos ahora mismo de baja, una buena temporada. Después tenemos, vale, que ya salió la semana pasada, pero no pasa nada, junto al pay-per-view de AEW en agosto, 31 de agosto, all out, lo tenemos, que tengo muchas ganas de verlo, de verdad, ya hablaremos de eso, tenemos la misma fecha que han puesto el pay-per-view de NXT UK de Cardiff, es en plan de, tío, ¿qué haces? Probablemente la cambien, estoy, creo que la van a cambiar, o sea, no puede Nintendo pelear con NXT UK contra AEW, vale, o sea, AEW lo ha hecho muy bien en el primer pay-per-view, a mí me ha gustado algunas luchas, no tanto, pero en general, sí, por cierto, podéis ver el vídeo que he hecho hablando sobre el pay-per-view de AEW, de Double or Nothing, que sí que os recomiendo que lo veáis, hablo de algo, o sea, soy una persona que no controla fuera de AEW porque no tengo tiempo para ver todo, entonces, yo creo que puede ser curioso que podáis escuchar a alguien que no tiene ni idea de luchadores y que dé un poquito su opinión totalmente fuera de ese mundo, porque hay mucha gente que ya está influenciada en algunos luchadores y yo no, así que doy un poquito mi opinión real, podría decirse, así que podéis verlo, pero bueno, lo tendréis en la descripción, que no se me olvide, pero bueno, tenemos eso, la misma fecha, vale, NXT UK Cardiff contra AEW All Out, yo creo que la van a cambiar, no creo que sean tan así, vale, o sea, la van a cambiar más casi segura, pero bueno, aquí tenemos la cosa. Después, un, digamos, algo interesante, un dato interesante, vale, 56 luchadores contratados en WWE, tanto en Raw como en SmackDown, llevan sin aparecer en un show desde hace más de dos semanas, es en plan de flipas, o sea, 56 luchadores, eso para que veáis, vale, de Raw's SmackDown, ojo, eso para que veáis el ahora mismo el overbooking que hay de luchadores, es una burrada, vale, o sea, 56 luchadores no se han visto en las dos últimas, en más de dos semanas en los shows de Raw's SmackDown, vale, que están contratados para esos shows, telita, eh, telita con esta noticia, pero bueno, esto es lo que pasa cuando están así ahora mismo, así que a ver qué hace el señor Vicente para poder solucionar esto. Después, con esto lo tenemos, vale, noticias rápidas de esta semana, vamos a pasar ahora mismo a la sección que todo el mundo le gusta y está esperando en cada capítulo, Godfather Impor... Vamos a empezar con uno un poquito salcheante, pero en plan ahí, en plan un pique, un pique interesante, y como ya sabéis, el señor Chris Jericho ganó al señor Kenny Omega en el último web periodo de AW, que se va a enfrentar Chris Jericho contra Adam Page por el título oficial de AW en el siguiente pay-per-view, pero tenemos la incursión final del señor, la intervención final del señor John Moxley, Dean Ambrose, para que la gente no lo sepa, en el propio pay-per-view de AW, donde se empezó a hablar de hostias con Kenny Omega, que flipas, vale, tanto acabando en el final, en el escenario, haciéndole un dirty dicks arriba de las fichas, bastante interesante. ¿Qué pasa? Pues tenemos obviamente rivalidad. ¿Qué pasa? Tenemos una frase que ha comentado Kenny Omega, que a mí me parece bastante graciosa, y que comentar, que es la siguiente. No puedo perder contra alguien de ese sitio, vale, refiriéndose a ese sitio, a lo doble E. Y yo ahora pienso y digo, wow, cuidado, vale, está rajando lo doble E muy bien, vale, está claro, está en el W, es lo que hay. Pero tío, si has luchado contra Chris Jericho, que estaba en ese sitio, y has perdido, has perdido. O sea, no puedes decir eso, si has perdido contra Chris Jericho, que es parte de lo doble E, bueno, lo ha sido mucho tiempo, en plan de, a ver, a ver, aquí algo se te ha escapado, vale, no lo sé, pero bueno, tenemos ahí una frase que está picando ahora mismo al señor Jon Moxley. Vamos a ver cómo acaba, tengo muchas ganas de ver de esa lucha, de verdad, porque esta lucha va a estar bastante buena, los dos están en muy buena forma, y ahora mismo están los dos como putas cabras, así que vamos a aprovechar y vamos a ver el pay-per-view, tengo muchísimas ganas, de verdad, de verlo, así que ya veremos qué es lo que pasa, pero de momento tenemos ahí el pique por la red. Bueno, por acá tenemos noticia salseante, salseante de las buenas, claro que sí, tenemos un tuit del señor, bueno, una foto, digamos, que ha salido por ahí del señor Corey Grace, mirando una revista donde tenemos a la señorita Mandy Rose en portada, vale, recordad, vale, si no os acordáis en los capítulos anteriores de Tenemos que hablar de, tenemos amigos que hablar de Carmela y Corey Graves, que Corey Graves ha dejado a su mujer con sus hijos para irse con Carmela, vale, tenemos divorcio en COVID y tenemos ahí una nueva parejita, que eso ya lo hablamos la última vez, ¿qué pasa? Que ahora la pareja sigue, vale, todo muy bonito, pero han salido un poquito de salseíto, salseíto de lo que nos gusta en Twitter, que tenemos eso, la foto de Corey Graves con una revista, mirando, ¿qué tal hay por ahí? Mandy Rose, Mandy Rose poniendo un tuit, vale, que lo tengo aquí en el iPad, claro que sí, poniendo un tuit mencionando a Carmela, vale, diciendo, todo el mundo está tomando notas, incluido tú Carmela, oh, y tenemos a la señorita Carmela respondiendo, como la princesa está teniendo, claro, sí, diciendo básicamente que tú tienes la portada de una revista, pero yo tengo primera vez mujer, vale, conseguida en Money in the Bank, vale, el maletín, segunda vez Miss Money in the Bank, luego campeona de la WWE de SmackDown, vale, de la división femenina, después WWE Mixed Match Challenge Winner, y tengo más de un ítem, vale, más de un producto en la tienda de la WWE, vale, en la WWE Shot, ¿quién va a tomar nota de quién? ¡Uuuuuh, chaval! ¡Boom! La que te ha clavado Mandy, se te pasa por meterte con la que no toca, madre mía, menudo damn que le ha soltado a la señorita Mandy Rose, pero bueno, tenemos ahí el pique, algo curioso, interesante, ya pasó hace tiempo el propio tuit, pero lo tenía guardado para ponerlo en algún Godfather Info, y yo creo que este es el buen momento, claro que sí. Así que hasta aquí tenemos que hablar de, amigos, tenemos que hablar de muchas cosas, hemos hablado de el Paper Review, hemos hablado de Carmelita, hemos hablado de Mickie James, hemos hablado de muchas cosas, AW también, así que, bueno, pues nada, esto ha sido todo, vale, tenemos que hablar de, va a seguir de nuevo, cada fin de semana vais a tener un nuevo capítulo, y ya tenemos que hablar de, y ahora mismo ya estamos de vuelta con mucha fuerza, así que espero que os haya gustado, muchas gracias a todos, recordad, mandadme memes para ponerlos por aquí, y los que más me gusten los pondré, de momento ya he puesto algunos que han estado bastante divertidos, así que nada, espero que os haya gustado, muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.